Si hay algo que caracteriza al pueblo costarricense es que, cuando de celebrar los triunfos se trata, está siempre presente. Así lo hicieron vecinos de Vázquez de Coronado, de Cartago y diferentes instituciones públicas y privadas, quienes llevaron detalles florales, pancartas y mensajes hechos a mano a los científicos del Instituto Clodomiro Picado de la UCR. Bueno, el equipo del Instituto Clodomiro Picado se sintió muy emocionado, muy alegre y muy conmovido al ver la muestra de detalles y el cariño que se dio en este acto, en esta caravana. Sabemos que fueron muchas instituciones y mucha gente que ganó su tiempo, su esfuerzo y su trabajo para hacernos llegar esos mensajes. Andrés Hernández mencionó que vecinos de la comunidad se organizaron mediante chats de WhatsApp para hacer llegar al Instituto la flor símbolo de la Universidad de Costa Rica. Se pusieron de acuerdo para que fueran flores, en este caso girasoles, que son el símbolo de la Universidad de Costa Rica. Y vi una movilización muy efectiva, muy rápida, para hacer llegar estas flores al Instituto. Además de los vecinos, otras instituciones se hicieron presentes. Municipalidades, el Club de Leones, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, por mencionar algunas. Dentro de las personas que estuvieron presentes, podemos mencionar al alcalde de la Municipalidad de Coronado, al presidente del Consejo Municipal de Coronado, así como el Comité Local de Emergencias, el Club de Leones de Coronado, personeros de la propia Municipalidad de Coronado, Policía Municipal de Coronado de San José, Moravia, Atenas y Tibás. Asimismo, representantes de la Cruz Roja, Fuerza Pública, Policía de Tránsito. Me permito externar un agradecimiento y un mensaje de satisfacción y orgullo de todos los coronadeños por la excelente labor que realizan los funcionarios y científicos del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, instituto radicado en este cantón y que desarrolla un excelente trabajo. Costa Rica está a la espera de una solución e indistintamente de los resultados que se puedan lograr, agradecemos desde ya todo ese esfuerzo y toda esa preocupación que han tenido por la salud de los costalicenses. Los funcionarios mencionaron que este gesto de cariño les motiva a seguir luchando desde su espacio de trabajo contra el coronavirus. También quiero de una vez aprovechar para dar el agradecimiento a la comunidad y a todas estas instituciones y personas que estuvieron involucradas y darles el mensaje de que el aprecio y el cariño fue muy bien recibido y nos emocionó mucho y nos lleva a seguir adelante con el trabajo que realizamos.